Con la presencia del director provincial del Midubi de Santo Domingo de Los Áchilas, los presidentes y habitantes de la comuna El Poste y el Comité de Vivienda del Congo Magrande solicitaron que se los inserten en el proyecto que tiene el gobierno con la construcción de viviendas, ya que en dichas comunas no se les estaría atendiendo. Yo espero que desde hoy día haya la predisposición del señor director, porque muchas veces yo veo que las autoridades de diferentes, en este caso direcciones provinciales, no tienen esa apertura. Ponen como ejemplo a la comuna El Poste, la cual indican no estaría siendo atendida desde hace cuatro años. De las siete comunas existentes, esta sería la más desatendida. Incluso ahorita estamos 34 postulantes, pero aún hay más, entonces nosotros ya no podemos, o sea, cómo mismo nos va a andar o no nos va a andar, es lo que nosotros queremos hacer. El director provincial del MIDUVE, por su parte, se comprometió a hablar con el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, además de revisar estos procesos en la ciudad de Quito. Para preguntarle para cuándo está programado la descentralización de los fondos para poder trabajar en este proyecto. Congoma Grande y El Poste son dos procesos que tenemos pendientes, ambos están desde el 2010. Luego de ser analizado el petitorio de estas dos comunas, emitirán un informe veraz, dando a conocer las soluciones que podrían darse para la construcción de las viviendas.